Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Agos y en el video de hoy les vengo a traer un haul de make up de un par de cosas que me estuvieron trayendo no son muchas pero están muy, muy copadas y no quería pasar más tiempo sin poder mostrárselas así que no se lo pierdan y quédense viendo el video Lo primero que me llegó hace super, super poquito es esta preciosura de Too Faced yo me pedí esto, me preguntaron un montón que si me lo habían dado, que si me lo había comprado me lo compré yo con mi propia plata es este set que lanzó especialmente por Navidad Too Faced la verdad es que lo vi y me enamoré les hice una encuesta en Instagram y en mi página de Facebook creo, preguntándoles por qué no me decidía si quería este o la que se llama Grand Hotel Café que trae tres paletitas y es la forma de un hotel que está muy buena también así que finalmente me terminé comprando esta este es el set más grande lo sacó, si no me equivoco exclusivamente para Sephora o sea, no lo venden en ningún otro local y viene así la cajita yo se lo pedí y me olvidé de decirles a Beauty Charmy, a su página se las voy a estar dejando acá abajo la caja viene así bueno, acá se viene un poquito rota pero no sé si habrá sido en el viaje de Buenos Aires hasta Córdoba nada, evitando eso acá atrás dice todo lo que trae los colores que trae la paleta y sus nombres trae además un Melted de estos que son súper famosos creo que es en talla mini trae un primer de ojos y la máscara súper famosa de ellos que es la Bitterton Sex que no les puedo contar mi emoción por probarla adentro de esta caja viene esta otra que no me interesó mucho que esta caja estuviera rota porque como les digo estaba esta que amé que esta era la que a mí me importaba díganme si no es un regalo perfecto para cualquier mujer quien no quiere tener esto así puesto en el arbolito es como lo más de la vida de dos maneras yo estuve investigando y dicen que al ser edición limitada cuando llega la Navidad ya no quedan más entonces tenés que comprarlo con mucha anticipación pero bueno tal vez por las revendedoras si lo tengan hasta en la Navidad viene así ahí tiene como un moñito y unas campanitas dice Christmas in New York se abre así como una cajita de regalo y la abrís así y es esta preciosura hermosa de la vida este es la paleta de Coffee Shop así se llama tiene un chocolate por todos lados es increíble miren lo que es esto y acá atrás trae el primer la máscara y el Melted que ahora se lo voy a pasar a mostrar y acá abajo trae la super paleta yo estaba dudando porque pensé que iba a ser muy muy grande la paleta y no iba a estar muy bueno la paleta viene acá y la podés sacar y te queda así acá dice Too Faced y la paleta es la paletita es así es bastante grande pero está súper linda tiene como ahí unos detallitos en dorado dice Too Faced de Chocolate Shop y dice Cacao Powder Infused que tiene olor cacao realmente y miren lo que es esta paletita viene con su plástico miren lo que es esta belleza es súper lindo ahí estaría el Coffee Shop el Chocolate Shop y esta es la paleta tiene un olor de chocolate que no les puedo explicar la paleta me encantó porque es súper súper completa desde que se las mostré en Instagram que no pararon de preguntarme que de dónde era que cuánto salió dónde lo conseguí pero quería esperar a hacerles este video así les contestaba directamente a todas y se acaban todas sus dudas la paleta trae satinadas con glitter algunas mate traen en mate estas que son las más grandes que son las más importantes yo creo trae una esta de acá que es una sombra blanca pero con un poquito de brillo para iluminar una blanca mate y una sombrita como de transición que está muy muy buena son las más grandes y creo que son son las que más usamos me gusta esta paleta porque tiene colores neutros pero también tiene estos colores de acá que son como para hacer un look bien bien copado también si queremos les voy a hacer unos pequeños swatches de este negro por ejemplo que tiene glittercitos rosa este color que es como se llama Sugar Raisins y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y de este tal vez este doradito Happy Moment la pigmentación la verdad es que es excelente me super super sorprendió lo más me sorprendió de todo es que acá trae un iluminador tipo bronzer y un rubor chicas no saben lo que pigmenta esto nunca tuve una falta que pigmentara de esta manera el iluminador estoy enamorada es el que traigo puesto es el que traigo puesto ahora no sé si la luz lo va a hacer a mostrar pero nada la verdad es que las sombras están muy muy buenas y nada estoy enamorísima de esta paleta como les dije lo siguiente que trae es un Melted si yo creo que es en tamaño chiquito pero la verdad es que lo veo bastante grande es de este color se llama chocolate supongo y tiene bastante olor al chocolate y les voy a hacer ahí un pequeñito swatch para que lo vean yo la verdad es que estoy obse con los labiales mate así que este no le di mucha bola pero está re lindo el color la verdad la máscara y pestaña es esta que me muero por probarla en talla mini y también una talla mini del primer de ojos otra cosa que trae la paletita que me encantó es este folletito que ahí nos dice tres looks cuatro looks para armar y por acá atrás un par de indicaciones de los productos que trae en talla mini así que nada me parece un super lindo detalle lo siguiente que tengo para mostrarles es de MAC chicas yo estoy viviendo que y las chicas de Córdoba yo creo que todos alguna vez fuimos a Joby Novo Centro si miran a su derecha apenas entran a la sección de Farabella por el piso de abajo hay un MAC enorme que tiene todo en stock chicas todo en stock y veo que hay chicas que se aprovechan maquilladores de Córdoba que se aprovechan y les quieren vender los labiales super a un precio mucho más elevado y ustedes se los compran desesperadas chicas hay MAC acá y lo venden mucho más barato que la gente que se lo quiere vender más caro investiguen antes de comprar y bueno nada yo me lo compré esto en el MAC ahí como les digo y me compré esta base que en realidad la compré equivocadamente pensé que era otra pero la verdad es que me encantó esta base es una base en crema digamos el formato es así la base mira la line foundation tiene factor de protección 15 y yo soy del tono en ese 20 se abre así bueno no sé por qué se abrió ahí pero tiene dos compartimientos acá tiene un pequeño espejito y esta sería la base que ya la estoy usando es súper curitiva yo quería una base que sea curitiva porque las pocas veces que me pongo base me gusta que me cubra todo y aunque no lo necesito pero me gusta igual y acá abajo tiene su esponjita así que la verdad que está muy muy buena esta base estoy súper enamorada y nada la verdad es que me encanta me encanta me encanta bueno este mes estuve comprando a full cosas importadas y probando cosas lo primero que me compré es este polvo HD de Ellie Girl que tenía muchas muchas ganas de probar yo había tenido uno de estos y lo regalé así que me quedé con ganas y quería probarlo además son súper económicas las cosas de Ellie Girl y les dije que es una marca que amo y otra cosita que me compré de Ellie Girl también son estos dos correctores que son súper súper famosos este en el color yellow y este es en el color verde para corregir granitos y rojeces y todas esas cosas y estén ser atentas porque se viene un sorteo en el próximo video y van a estar presentes ahora sí para terminar lo último que me compré es esta crema de Pons que es re famosa ya la deben haber visto pero yo no quería dejar de probarlas es una crema C es una crema de limpieza con extracto de pepino que se supone que remueve el maquillaje yo descubrí que todo lo que tiene aceite me hace muy muy mal me agarré alergia así que para el maquillaje para quitarme el maquillaje de rostro estoy usando esta y la verdad es que me encanta te la aplicas como una crema con un y te la sacas con un algodoncito y la verdad que estoy amando amando esta crema en siglas súper económica y aprovechen que hay 30% de descuento en cremas y maquillajes en Pharmacity bueno eso fue todo por el video espero que les haya gustado muchísimo cuéntanme si les gustaría saber más de algún producto y nos vemos en el próximo video les mando un beso de nuevo chao chao